Tiempo atrás, la violinista y musicoterapeuta Debbie Nathan se encontró en una situación muy angustiante. Su hijo menor padecía parálisis cerebral y los médicos no querían que comenzara a gatear por miedo a que aumentara su espasticidad, es decir, la rigidez de sus músculos. Lejos de quedarse con los brazos cruzados, esta madre comenzó a idear posibles soluciones para que su hijo se pusiera de pie y no debiera quedarse toda la vida en una silla de ruedas. ¡Gracias!